Paco, 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 Pac Coríamos con la ratita y pico paca, 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 paca. Tiene una amiguita que juntas son dos bellanas. Pero me puso la pita y la nota se me encampana. Haciendo diligencia para engancharme mi cubana. Empuño para el chorro y le damos va a punta cana. A mí cero paquete, siempre ando con mi lana. Las botellas son a pico, esta gama no es muy rico. Buscándome la moña, dime cómo te lo explico. Si me descomputa la vuelta se la complico. Saco de cotorra que mi mente le fabrico. Ready en la avenida, la prenda con los pedales. Se hace mucha bulla y le sacamos los metales. Compro lo que quiera, tú estás claro que me sale. Se quieren comparar, ya no tenemos rivales. Digo chocos son, blon, dime cuál es la presión. Estoy en todos los bloques, respetado como un patrón. No me hables de talento, no tengo comparación. Pila de esa hoja, diablo negro que esas son. Paca, 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 paca. Tiene una amiguita que junta son dos bellas que digo paca, 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 paca. Con todos los accesorios nos curíamos con la ratita y digo paca, 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 paca. Paca, 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 paca. Viene una amiguita que junta son dos bellacas. Ven, siente la corriente de mi cable, quedo 20. Rompiendo todas las pistas, la calle, la tengo el diente. Un flow en la avenida, un saoco diferente. Los domingos por la tarde, la plaquita con los lentes. Las que no confían, ahora están en el buzón. Cuidándome del pana que viene con la traición. Dale, corre, corre, le damos por callejón. La pegamos a la parra y le quitamos el pantalón. Subiendo de nivel, papá, todo en el control. La cintura de mono con babas de caracol. Máximo, estoy en herrera, prende ese motor. Andamos chupiteo pa' que existan el terror. Error en la muñeca, la casa con tu jifeta. Digo trabajando con o con todas las tarjetas. Lo que está cayendo, lo metemos en la caleta. Saco mercancía, que sacamos la maleta. Paca, 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 paca. Viene una amiguita que junta son dos bellacas. Digo, paca, 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 paca. Con todos los accesorios nos curiamos con las ratas. Digo, paca, 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 paca. Digo, paca, 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 paca. Viene una amiguita que junta son dos bellacas. Imperio, ¿qué es lo que? Vamos a detonar este. El bichote 23, Michael Missanger. Robin Paulino. Jason Flow, ¿qué es lo que? Luis Flow en la casa. Los tigres míos, ¿qué es lo que? Johnny, del Dalú, el Big Bar del Show. Cala Luquecito, John en la casa. Vegetal Racing, ¿qué es lo que?